Serán alrededor de 900 escuelas en la cuenca del Papaluapan las que serán beneficiadas con el programa Vamos Juntos a la Escuela, el cual consiste en la entrega de uniformes y útiles escolares a los alumnos que cursan el nivel preescolar, primaria y secundaria. La entrega de estos vales y uniformes se irá dando por etapas y se irán entregando de manera paulatina en cada una de las instituciones educativas de los 22 municipios que integran esta coordinación regional. Este programa contempla la entrega de útiles y uniformes escolares, ya sea de forma física o en vales que serán canjeados en los comercios, que tienen firmado un convenio con el gobierno del estado. A cada alumno se le dotarán de un vale o dos uniformes, dependiendo de cómo esté registrada la institución educativa y un paquete de útiles escolares. En los 22 municipios que integran esta coordinación son 750 escuelas las que recibirán uniformes en especie y 155 recibirán vales. Para lograr esto se empezó a enviar solicitudes a las escuelas para que proporcionaran la matrícula y de esta manera conocer el número de uniformes y vales que se entregarán. Una vez que se inicie el ciclo escolar 2017-2018 se pedirá una nueva actualización, esto luego de que se termine con el proceso de inscripción. Los vales y uniformes serán entregados en representación de la dirección del plantel y del comité de padres de familia en cada una de las instituciones, quienes serán los encargados de entregar esos beneficios a los alumnos de las instituciones. Para Red Informativa reportó Jorge Acevedo.